Tabasco se suma al programa médico en tu casa, para llevar salud a hogares de ciudadanos. Villahermosa, Tabasco, a 4 de abril, de 2016. Con el programa en tu casa la salud, además de llevar servicios de salud al domicilio de personas que ya no pueden trasladarse a las instalaciones del sector, se busca reconstituir el tejido social, promover la solidaridad comunitaria y la reintegración familiar, sostuvo el gobernador Arturo Núñez Jiménez. Lo anterior, durante la firma del convenio médico en tu casa, que signó con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, impulsor del programa que actualmente se aplica en los estados de Michoacán, Simaloa, Chihuahua, Tlaxcala, Chiapas y Durango. De esta forma, Tabasco se convierte en la entidad número 7 en ponerlo en marcha, además de promoverse a nivel internacional. En el evento, que se realizó en el Teatro Esperanza Iris, se informó que la primera etapa de en tu casa la salud, se llevará a cabo en la colonia Gaviotas del municipio de Centro, y en lo que resta del año se llevará a la cabecera municipal de los restantes 16 municipios, para que en el mes de diciembre se brinde un informe detallado sobre el número de atenciones que se brindaron. El gobernador Arturo Núñez agradeció al gobierno de la Ciudad de México su colaboración y asesoría para elaborar el programa, así como el apoyo de los integrantes de la Secretaría de Salud del Estado y estudiantes de Medicina que irán al encuentro de los pacientes. Además de sensibilizar más al personal del sector salud por ver las condiciones de vida cotidiana en que se desenvuelven los pacientes que a veces no se pueden trasladar a las instalaciones hospitalarias o del sector salud, es que también se establecen lazos de colaboración para la prestación de un servicio con calidad y calidez. El gobernador Arturo Núñez manifestó que médico en tu casa debe servir de referencia para reflexionar a fondo sobre la nueva etapa que el Sistema Nacional de Salud debe emprender. Ante funcionarios municipales, estatales y federales, personal y sindicatos del sector salud, así como estudiantes de medicina, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, confió en que este programa pronto estará en todo el país. Y acá hay gente muy solidaria, aquí en Tabasco, gente que se preocupa por los que están alrededor. No importa si nosotros estamos bien, se trata de que todo mundo esté bien, de que todo mundo pueda tener esto que se llama salud. Es lo que está hoy trayendo Arturo Núñez, es lo que está firmando hoy el gobernador, es una estrategia que estoy seguro que le va a funcionar como todo lo demás que está haciendo y como todo lo demás en donde está buscando el desarrollo de Tabasco. En su oportunidad, el secretario de Salud, Rafael Arroyo Yabur, recordó que el próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, este 2016 dedicado a la diabetes, y en este marco se pone en marcha en tu casa la salud, para atender personas en etapa terminal y con discapacidad. Además de prevenir enfermedades como diabetes, sobrepeso y obesidad, detectar factores de riesgo y mejorar la calidad de vida de los tabasqueños, el programa complementará los trabajos que el gobierno del estado ha emprendido para fortalecer los servicios de atención primaria de la salud. Ya que no se queda única y exclusivamente en las condiciones de acceso del servicio a la salud o en los programas de prevención de enfermedades. Va más allá, despliega la presencia del gobierno y de los servicios de la salud, uniendo a estos con la persona, con la familia, con la comunidad, con la sociedad, con Tabasco. Arroyo Yabur detalló que en tu casa la salud, contará con el apoyo de voluntarios de la comunidad, y estudiantes de medicina, odontología, enfermería, nutrición, y psicología, de las universidades Juárez Autónoma de Tabasco, Autónoma de Guadalajara, Olmeca, y del Valle, que se unirán a las acciones del equipo básico de salud, para ser formados con el valor de la solidaridad. Además, dijo que se requerirá de la ayuda de los sindicatos y de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. El funcionario agregó que se establecerán convenios de coordinación con las instituciones del sector, para que una vez identificados los pacientes se realicen intercambios de servicio, y adicionalmente, con el apoyo del DIF se incluirán otros beneficios. Firmaron el convenio médico en tu casa, el gobernador Arturo Núñez, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y los secretarios de salud, de la Ciudad de México, José Armando Agüedortea, y de Tabasco, Rafael Arroyo Yabur. En el evento también se hizo la entrega simbólica de cunas, con varios implementos para bebés, a las señoras María Cruz Mayor Baños, Azul Martínez Cabrera y Janet Veracruz López, de la Colonia Gaviotas, Centro, un programa que también se realiza en la Ciudad de México, y que en Tabasco el DIF ha impulsado, y ahora se incrementará. Asistieron al evento el secretario de gobierno, César Raúl Ojeda Subieta, el primer concejal del municipio de Centro, Francisco Peralta Aurelo, así como presidentes municipales, y legisladores locales y federales, entre otros.